Ustedes, si ustedes sacan a Guti, así como les digo, yo me comprometo en afeitarme la mitad de la barba así. La casa de los famosos cuatro. Lupillo Rivera le pide a todos los fanáticos de tierra que por favor eliminen a Guti y salven a Rome. Si lo cumplen, en automático él se va a afeitar la mitad de la barba. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la habitación tierra están dando a entender que no van a salvar a Rome, sino que irán por otro elemento para salvarlo. En este caso, simplemente basándonos en deducciones, podríamos decir que van directamente por la bronca para salvarla y de esta manera que el público elimine por fin a Guti. Ya que como nos percatamos el día de ayer, le dio pelea a la divasa en el juego de la salvación. Y cada vez que los participantes hacen la dinámica de líder, Guti está nada de ganar. Por ese motivo, es un peligro inminente. Van por él, y ahora es Lupillo Rivera, el líder de este cuarto, quien les dice a los fanáticos que por favor salven a Rome, y además, que eliminen a Guti. En estas simples palabras, ya dio mucha información. Una, que no van a salvar a Rome, y posiblemente, aunque no lo menciono, salvarán a Bronca. Dos, que voten por él para que no sea eliminado. Y tres, que eliminen a Guti. Cabe destacar que si cumplen esto, él va a tener un reto, que sería tener la mitad de la cara afeitada. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Te gusta la estrategia o no? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.